La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. ¡Bienvenidas y bienvenidos a La sexualidad femenina! Vamos a escuchar, Elena Trujillo nos va a recitar un poema de Carilda Oliver Labra. ¿Cómo se titula, Elena? Memoria de la fiebre. Adelante. Si pudiera estar segura de que matas una hormiga y dices mi nombre mientras, y trituras el arroz entre los dientes y me besas, estará una almohada tras tu nuca y has robado el lugar de mi mano. Te dije la palabra, niño, a causa de que no sabías mirarme. Tú viste una amidad de pie sobre la acera. ¿Creíste que era yo? Tendías la mano a un vaso. Estaba allí. Y era a tu alrededor, tu nube de escucharte llover para formarme. ¿Qué días aquellos tan caídos como para no volver? ¿En qué relojes? ¿En qué casa de agonía los echamos? ¿Dónde está el espejo donde nos vimos terriblemente? ¿Quién se atreve a vivir en él sin ser nosotros? ¿Qué niñas le sonríe con gloria en la mejilla? Contenta de no parecerse a la que canta, resurrecta, bajo otras, en el fondo callado del espejo, contenta de no ser yo. ¡Ah, fugitivo! ¡Siempre humo! No estás muerto y eres mi muerto preferido. En el fondo del espejo estoy con las tres rosas como aquel día de serpentinas sucias y mangos en la mesa. No vuelvas de madrugada a conocer mentiras agónicas, renuentes. No vuelvas. El agua es tu aliento que ya he roto. Un árbol se me arroja entre los brazos. No vuelvas. En la ceniza ni en el óxido. Sin querer me he comido tu fantasma. ¡Qué bueno, qué bueno! Calila Oliver Labra, Memoria de la fiebre. Un magnífico, ¿no? Como hablábamos el otro día, de esa posibilidad de procesar el engaño, de procesar la pérdida de algún amor. Y como ella, escribiéndolo, nos lo deja. Además, ¿cómo transmite lo que decía Freud? Es decir, que el poeta que está sufriendo por haber perdido su amor nos regala un maravilloso poema. Y después, el que no escribe, se va a quejar, va a llorar, se va a quejar porque el otro no sé qué, porque el otro no sé cuánto. Hay una gran diferencia. Eso de las quejas es una jugarreta. Porque uno cae y, claro, al final cae en eso que te aparta de tu propio cambio. Porque te quejas para no cambiar. Te quejas para pensar que has tenido mala suerte o que has sido cosa del otro. O incluso para fustigarte a través de tus sentimientos de culpa y otra vez te castigas ahí. Pero no puedes escuchar aquello que tienes que modificar o no puedes escuchar lo bueno que hiciste o no puedes ver el lado positivo de las cosas. Recuerdo hace unos días una conversación donde una persona me decía bueno, es que hay que aprender a disfrutar de la vida, a llevarse bien con las cosas que haces y con las personas con las que estás porque cosas negativas siempre va a haber. Y, claro, esa energía, ese mal rollo de estar peleándose todo el tiempo con los otros casi que responde a una hostilidad sexual. porque qué es lo que no puedes con los otros y qué te provocan los otros para querer destruirlos de esa manera. Hoy escuché una frase que era el deseo homosexual que te llevaba a atribuir que el otro era el que te quería hacer mal en lugar de aceptar que los demás nos generan deseos y no siempre son deseos que uno puede asumir o procesar. Son los otros que nos generan deseos que no... Claro, es que el deseo inconsciente que es el motor, la energía de nuestro aparato psíquico, ya me pongo a cambiar la voz y digo, ay, esto es lo mío. Claro, soy psicoanalista y cuando hablo de eso... Y profesora. Y profesora, sí, también. Y esa energía no tiene un objeto determinado de deseo, pero necesita los objetos para poder manifestarse. El deseo busca, como pulsión, busca la satisfacción, la descarga motora, la realización o materialización en la realidad objetiva. Pero tiene que cumplir una serie de condiciones porque somos un aparato psíquico complejo, dividido. Entonces tenemos que, de alguna manera, combinar una suerte de elementos para que ese deseo pueda producirse a través de un trabajo. Y bueno, si no están los otros, ese deseo no puede generar ese movimiento que necesita la palabra. Bueno, pero que uno tiene sus fantasmas. Sí, pero los fantasmas vienen de la infancia. Es decir, son una idealización, una deformación que nosotros hemos hecho de nuestras experiencias, de nuestros modelos infantiles. Y claro, esos fantasmas casi que nos persiguen, que nos generan enfermedad, malestar, que nos dificultan relacionarnos, llevarnos bien, escuchar, amar a las personas con las que nos toca vivir en este momento de la vida. Entonces son un obstáculo, son un obstáculo porque nos están privando de esa fuente de alimentación que es nuestro deseo. Y a veces se manifiesta en nuestro discurso, manifiesto, es decir, en la conciencia, en las palabras que decimos se manifiesta como la espera de que haya condiciones mejores para, o la manifestación de tu fantasía, yo quiero, yo haré, yo no sé qué, en lugar de hacerlo en el momento presente, ¿no? Porque uno al final va pasando por la vida siempre diciendo que me gustaría, quisiera hacer y nunca lo va traduciendo en actos. Y debe ser porque eso, porque tu energía está puesta en unos fantasmas, en unos ideales y no en la verdadera, fragmentada, imperfecta realidad material. Nadie se esperaba la vida que está viviendo y la está viviendo y es la que te toca, ¿no? Nadie se espera que tu mujer sea como es, tú lo pensabas de otra manera, de tu marido, de tu compañero, de tu jefe, tú dices, me gustaría que fuera así, antes era asado. No, es como es. Entonces, lo mejor para la salud, para la vida, es aceptarnos como somos, aprender a comunicarnos y bueno, y eso genera, por un lado, los conflictos en la vida laboral que muchas veces nosotros decimos que trabajamos en ese ámbito ayudando a las empresas, a los directores, a los trabajadores de las empresas a poder hacer su vida más rentable, más satisfactoria y también más, más humana con su vida, porque no somos máquinas que vas al trabajo, apagas tu interruptor de tu vida personal y te dices, ahora solo hago mi trabajo, eso no pasa. Bueno, tendría que ser posible que pasase, pero que es bastante difícil. que no es así. Hoy, hoy me impactó una cosa, porque claro, lo que, psicoanalizarte no hace que tú seas ya un ideal y pienses todo bien y hay una manera de pensar buena y otra mala, todo lo contrario, ¿no? Hay muchas maneras de pensar y hay algunas que son más productivas o más beneficiosas para la vida o para la salud o permiten más transformaciones que otras, y hoy una persona me decía hoy, frente a una frase que yo dije, que le había tocado hacer una tarea que no era muy grata, ¿no? Por el calor, por, bueno, que le digo, bueno, pues tú di que no lo has hecho bien, que no salió bien y así no te la encomiendas más veces. Y ¡zah! Entonces, con ese pensamiento nadie quiere hacer bien las cosas, nadie quiere ocuparse y se priva del goce que da hacer las cosas porque el goce no es hacer una tarea sobre otra, sino es hacer. Y si el goce es poder hacer algo por el otro, lo que la realidad te mande. Claro, ahí entra la ideología, tú dices, pero esto me gusta más que lo otro, esto es más bonito que lo otro, esto luce más que lo otro y al final uno se pelea, ¿no? Se pelea, no quiero hacer, es rebelde y termina eso pensando que es mejor no hacer bien las cosas para así no tener que tener ese compromiso con la realidad. y como bien decía esta persona, pues eso nos priva de nuestra energía que es social y que además tiene que ver con el amor, la posibilidad de hacer algo por los demás. Eso es el amor que el otro te, tú se lo provees al otro y el otro te lo provee a sí mismo a ti. Que te pidan algo quiere decir que te aman. Claro, interesante, entonces hay que hacer las cosas bien para que nos puedan pedir algo porque claro, si no nos lo van a pedir entonces es como sentirse, después uno se termina sintiendo abandonado y no entiende por qué. Nadie me pide nada, pero es que tío, cada vez que te piden algo lo haces mal, entonces para que no te lo pidan, claro, que uno después se queda abandonado sin entender muy bien por qué ni cuál es la jugada que ha hecho para quedarse, encontrarse en esa situación. Claro, pero para aceptar esto hay que alejarse un poco de la conciencia porque la conciencia te dice ¡Jo, macha! Pues haz otra cosa o mejor sola que mala... Porque a veces uno dice mal acompañado porque los otros te piden cosas que tú no entiendes por qué la quieres hacer o por qué no la hace el otro. Por no aceptar la realidad porque también la generosidad no es tener más para dar más, es poder tomar el deseo de los otros y trabajar también para ese deseo que la realidad, que tus compañeros, que tus personas que te rodean te piden lo que tú juegues. Es como una obra de teatro y tú no vas a hacer el papel que tú quieras sino el que te toque y uno se revela contra el que te toque. En esa rebeldía está la neurosis, está la fantasía, está la fantasía por encima de la realidad. Entonces hay una energía que se pierde. Para ti, no para la realidad. Los otros se buscan otra persona que como tú bien dices que quiere hacer la tarea y tú te vas a quedar fuera de juego. Imagínate en el fútbol cuando te quedas en el banquillo o en la grada como te jode. Tú quieres jugar, macho. Pero claro, tienes que cambiar tu personalidad para ser grupal, para estar a disposición de lo que diga el jefe que en este caso es el entrenador. Pues igual, ¿no? Es decir... Así que es interesante, ¿no? Podemos aprender de muchos lados. Una lección, una lección. Una lección. Y yo estaba allí en el asado comiendo tranquilamente y ¡pum! Me la dieron. Claro, que después también es la frase de mamá, ¿no? Esa que... Decile que no sabes hacerlo así como un poco con el marido. Decirle que no sabes planchar así no te tienes que ocupar tú de planchar. Pero claro, después lo aplicamos a cualquier otra cosa. Es decir, que a veces conviene decirle al otro para que no te encargue siempre a ti del trabajo, decirle, mira, aprendamos los dos porque si no... Pero claro, lo aplicamos después a cualquier otra cosa. Entonces, cuando tenemos al revés que multiplicar las tareas que tenemos que poder saber hacer bien. Claro, tendríamos que ser múltiples. Claro, para que no se... Para decir yo sirvo para esto, sirvo para esto, hago bien esto, hago bien esto, ¿qué quieres? El Kamasutra de la vida. El Kamasutra de la vida en todas las posiciones. Claro, claro, no es pensar que se goza haciendo postulitas, sino se goza viviendo todas las posibilidades que te brinda tu realidad y las personas con las que estás. Y se goza hablando, se goza cocinando, se goza barriendo, se goza pintando. Fantástico. Y rodeado de personas, porque solo no se puede. Muy bien, muy bien, gozando, gozando. Y le toca una cancioncita de Celia Cruz. Bueno, tenemos un teléfono donde ustedes pueden consultarnos si desean comenzar su psicoanálisis, si desean recibir terapia de pareja o, bueno, al fin y al cabo, consultar con un psicoanalista. El teléfono es 915596436. 915596436. Con el número 34 se llaman desde fuera de España. Tenemos un correo electrónico que igualmente contestamos para este tipo de consultas o para cualquier pregunta. No olviden que este espacio está abierto para vosotras y vosotros para que, bueno, nos ayudéis a compartir estos minutos con vosotros. ¿Cuál es ese correo? Lasexualidadfemenilarradio arroba gmail.com Lasexualidadfemenilarradio arroba gmail.com Muy bien. Y con esto y un bizcocho. Le dejamos hasta el próximo día. Un abrazo. Adiós. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. La vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!